Bueno, hoy se presentó, para mí por lo menos, el mejor boxeador del mundo. Se presentó Naoya Inouye. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una manera impresionante para mí, confirmando, ratificando que es el top. El mejor, libra por libra. En esta competencia que puede tener con Terence Crawford y en mi caso puntual también con Alexander Usyk, que si le gana Fury quizá haga pensar un poco más a este sitio. Hoy Inouye dio un paso más para convertirse en el mejor púgil del planeta y quizá uno de los mejores de la historia de Japón, sin dudas. En esta rica historia que hoy también consagró a su campeón del mundo número 100, en esa misma velada. ¿Y por qué digo que Inouye hoy ratificó su lugar como el 1? Porque le tocó sufrir. Y siempre está la duda ante los fanáticos de cómo responderá un campeón cuando le toca sufrir. Alguno dirá que había sufrido contra Donaire en la primera, pero hoy se vino abajo, se vino a la lona de local en el primer asalto. ¿Y qué pasó? Se paró y se paró más fuerte, más concentrado, más enfocado. Y a partir de ese momento apareció el monstruo en toda su magnitud. Destruyó a la panterita Neri, un gran campeón, un gran boxeador que había propinado aquella derrota ante Shinsuke Yamanaka en ese escenario allí en Japón. Es decir que le ganó a un rival de consideración. E Inouye además de conservar esos títulos de la categoría Super Gallo, no olvidemos que también fue absoluto en la división Gallo. Por eso uno dice, bueno, el número 1 libra por libra, sin dudas, dejando atrás quizá a otros como Gerbonta Davis, que alguno lo puede considerar ahí también en la disputa de ese lugar. Y Inouye se paró y rompió a Neri en menos de la mitad de la pelea, en el sexto round. Lo destruyó al mexicano. Faltaba todavía un largo camino, pero fue corto. Lo hizo fácil, como siempre lo hace Naoya Inouye. Un boxeador que tiene una pegada descomunal, que hoy demostró corazón, que se puede venir abajo, pero se va a levantar. Y se va a levantar más enojado. Así que todo eso ofrece el monstruo japonés, que es campeón del mundo en 4 pesos, habiendo salteado la división mosca. Él saltó justamente de mini mosca a super mosca a pelear contra Omar Narváez. Es decir, que hasta el dio Changui, el boxeador que hoy podría ser rey en 5, es en 4. ¿Pasará pluma? ¿Demostrará que puede seguir subiendo? El monstruo no es falso. El monstruo es de verdad, mete miedo y vive en Japón. Nos vemos.